Santo de hoy, 19 de abril, San Expedito Es contemporáneo en Santa Filomena y su martirio ocurrió el 19 de abril del año 303 Vivió a principios del siglo IV bajo el imperio de Dioclesiano, emperador que años más tarde lo mandaría a matar Era el comandante de una legión de soldados romanos, por orden del emperador Dioclesiano fue sacrificado en Melitene Sede de una de las provincias romanas en Armenia Junto con él murieron sus compañeros de armas, Cayo, Galatas, Erjómenes, Aristónico y Rufo A pesar de ser un soldado romano encargado de defender el imperio de Roma Cierto día la gracia de Dios tocó su corazón y se convirtió al cristianismo Según dicen en el momento de la conversión, el cuervo trató de persuadirlo que lo dejase para mañana Como buen soldado, San Expedito resonó enérgicamente aplastando al cuervo diciendo repetidas veces Hoy No dejaré nada para mañana, a partir de hoy sé cristiano San Expedito es reconocido por el don para resolver necesidades urgentes Pero también es patrono de los jóvenes Socorro de los estudiantes, mediador en los procesos y juicios Salud de los enfermos, protector en los problemas de familia laborales y negocios Pudiendo ser invocado en otros casos